Siempre daremos de qué hablar Esa se llama esta canción De Fernando Quirós Que ahorita está en México a punto de esperar a su nuevo bebé Bueno, su esposa está a punto de tener Su nuevo bebé De Fer Quirós Daremos de qué hablar Muchas gracias, te agradezco El no haber caído nunca en mí En esta locura de seguir Ya seis años de camino Todavía me queda que decir Y el deseo de pedir Que aquellos que no estén a mi lado Les digas que sigo peleando Que hay heridas y que he muerto Un par de veces en el pasado Sin saber si mañana estaremos En el camino de aquel lado Mientras podamos Seguir parados Y si la muerte no me ha tocado Daremos de qué hablar Muchas gracias, te agradezco El querer venir me ha persuadido Que ya deje de mentir Por favor, no pierdas tu tiempo Pues yo sigo vivo Pues yo sigo vivo Y soy feliz Y un favor Te voy a pedir Y un favor Y un favor Y un favor Y yo sigo vivo Y yo sigo vivo Volando más alto Hasta que el tiempo Se haya terminado Y si el telón no se ha cerrado Que haya público Escuchando Daremos de qué hablar Daremos de qué hablar Daremos de qué hablar Gracias Gracias